Me he encontrado en el campo, la flor más bonita Me he encontrado en la vida, la luz de mi alma Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me mata Y la forma tan linda que tienes de hablar Lo que llevaba guardado, tú has despertado Los días de alegría, mi alma clama Tus poemas se agotan, mis versos tropiezan Y tu bella sonrisa, ilumina el cielo Tus ojitos, luz de mi camino Y tu boquín, la piel en mis labios Me he encontrado en el campo, la flor más bonita Me he encontrado en la vida, la luz de mi alma Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me mata Y la forma tan linda que tienes de hablar Lo que llevaba guardado, tú has despertado Los días de alegría que mi alma clama Mis poemas se agotan, mis versos tropiezan Y tu bella sonrisa, ilumina el cielo Tus ojitos, luz de mi camino Y tu boquín, también de mis labios Acabas conmigo, cuando solo me miras Cuando solo caminas, acabas conmigo Ay, 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 amor Acabas conmigo, con tan solo un gesto De arriba es mi orgullo Y también mi mirada Ay, 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 amor He encontrado en el campo, la flor más bonita He encontrado en la vida, la luz de mi alma Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me mata Y la forma tan linda que tienes de hablar Tus ojitos, luz de mi camino Y tu boquín, también de mis labios Acabas conmigo, cuando solo me miras Cuando solo caminas, acabas conmigo Ay, 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 amor Acabas conmigo, con tan solo un gesto De arriba es mi orgullo Y también mi mirada Ay, 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 amor Ay, 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 amor Un grito de la gente para saber que es tan río ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esa palmito de Caporal, Zahita Arriba llamaron, niño de la gente, hasta arriba Y danzas, la danza lo hace Freddy Castilla con el Chato Quique Y ahí vienen los mandos, el Chato Freddy Y el maestro Enrique Bueno Chábanos a Dios, vamos Chábanos a Dios Conmigo Ahí acabas conmigo Conmigo Cuando solo me miras Conmigo Cuando solo caminas Conmigo Por acá Conmigo Por acá Conmigo 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 Conmigo